bendiciones para tu vida en este momento vengo seriamente y vengo a hablar un tema a las parejas si a la pareja sean novios estén preparándose para casarse para unirse le voy a dar un consejo sabiamente por la palabra y lo que puedo entender de lo que ha ocurrido y que me dice la palabra de Dios así que presta mucha atención a ti también suegro y suegra bajo el tema le puse este mensaje cuando la pareja es bendecida wow vamos a hablar de bendición pero vamos a hablar de corrección también cuando la pareja es bendecida es cuando la pareja comienza a unirse pero no a unirse para irse a la casa del suegro no a unirse para vivir en una habitación los dos juntos y que como novio no deben de unirse, casarse para que puedan ser bendecidos es por la palabra que le voy a hablar y le voy a dar lo contexto bíblico cuando dos parejas están conviviendo como novio son dos parejas que automáticamente están estancadas y están acomodándose por no tener su propia familia hoy en día se ve mucho eso y menos Estados Unidos como también en otros países donde el novio se va a la casa de la suegra ahí está en la habitación de la hija y ahí tienen relaciones ahí conviven ahí se quedan y duran años ahí y ese es el peor problema que hay que necesitamos entender de que necesitan dependizarse casarse unirse porque para que está usted con esa joven si no estará con ella y es necesario de que usted y yo comencemos a entender de que es el peor problema acomodarse dentro de las casas de los suegros por eso muchas salen embarazadas muchas salen de ahí ahorita el novio la deja por X razón pero lo llevaste a tu cama lo llevaste a tu casa ¿por qué no se unieron? ¿por qué no se formaron como pareja? ¿por qué no se casaron? y ese es el peor problema que hay ese es el peor problema que hay allí te estás tú quemando llevando personas a tu habitación teniendo relaciones con esas personas esto no está bien delante de Dios y es necesario que usted pueda entender en este momento lo que le dice lo que le dice la palabra de Dios cuando la pareja es bendecida pero cuando la pareja no es bendecida vamos a hablar un punto claro de esto es cuando la pareja lo que le estaba explicando es cuando la madre no quiere que tú te dependices es cuando la madre te quiere ahí ahí con ella tú puedes tener 23, 24, 25, 30 años y siempre vamos a llamarle ahí achochada ¿qué es lo que es achochada? guardada en tu casa que no avanza que el novio va a tu casa y se queda ahí y te lleva bien con la suegra con el suegro pero no avanza económicamente Dios no te bendice porque tú estás tomando de las bendiciones de los suegros y la palabra de Dios nos manda fíjate lo que dice de esta manera en Génesis capítulo 2 verso 24 dice por tanto dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne no pueden haber tres ni cuatro en las conversaciones de una pareja la suegra no debe de meterse el suegro no debe de meterse no debe de untar los ojos para mirar y opinar entre una pareja cuando tú siempre escuchas las opiniones de los suegros y siempre y siempre en cualquier problema conocen todo de ti y lo más que te pueden decir deja a esa persona y yo quiero decirte a ti en este momento no escuche esa clase de opiniones cuando tú amas a tu pareja por eso las conversaciones de dos son de dos no de tres ni de cuatro por eso la palabra de Dios dice en Génesis 2 24 por tanto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne no deben de haber cuatro o ocho usted debe de tomar medidas como hombre y el hombre es el culpable no es la mujer si la mujer le gusta el hombre lo entra en su habitación ahí tienen relaciones ahí luego tienen muchachos y ahí comienzan a reproducirse en la misma casa y por eso las bendiciones se estancan pero usted como hombre le hablo más a los hombres debe de ser responsable y llevarse a su pareja y unirse con ella y vivir juntos y serán una sola carne de la única forma que van a ser una sola carne cuando usted salga de la casa de los suegros ahí usted va a entender de que ahí usted va a comenzar a ser una sola carne pero mientras tanto esa sola carne nunca va a existir mientras usted viva y conviva en la casa de los suegros aprovechándose de los alimentos aprovechándose de la economía aprovechándose de la situación jugando yo le llamaría esto esto es ser vivo muy vivo muy vivo y las personas así no avanzan quieren aprovecharse siempre de los otros por eso no ha logrado nada por eso no se ha alquilado una casa no se ha llevado a su pareja y yo quiero que tú entiendas en este momento que debe de cancelar eso para Dios bendecirte necesita irte aparte y vivir junto con tu pareja pastores espérese lo que pasa es que mi pareja dice que no quiere irse porque la madre los padres están pasando por situaciones pero eso no te quita a ti que tú dejes de bendecirlo eres tú quien tiene que salir de ahí te aseguro que en cualquier problema siempre o la madre o el padre están opinando y están opinando y a veces le dan la razón a tu jebo y a veces te dan la razón a ti porque por eso el señor manda a que se unan una sola carne y salgan de ahí salgan de la casa dejarán a padre y a madre para usted formar una familia y Dios verlo como una familia necesita desapartarse necesita irse de ahí necesita usted buscar su rumbo y procrear su propia familia desde cero los padres te van a ver como niños y niñas cuando tú estés en la casa mientras te mantengas en la casa de ellos te van a ver a ti como esa niña que hay que corregirla como esa niña terca como ese niño terco como ese vago que no hace nada por eso necesita tú salir de ahí necesita tú agarrar tu pareja Dios te va a bendecir decir mira mi amor vamos a casarnos por la ley pero vamos a ir buscando una casa vamos a irnos de aquí porque lamentablemente aquí no se puede vivir esto es una guerra necesitamos formar una pareja formar una pareja y no estar arrimado dentro de los suegros necesitamos irnos inmediatamente cueste lo que te cueste sin pensar en hay que gastar tanto no cuestione la unión de una pareja no cuestione porque Dios te va a abrir la puerta te vas a bendecir Dios te va a dar lo que tú necesitas Dios te va a repardar en ese momento si abran puertas para ti interesante personas si no tienes estufa te darán una estufa si no tienes tanque de gas te van a dar un tanque de gas lo mismo suegro al ver que ustedes se van y van a ser dependizados y quieren ver ese progreso te van a ayudar hay nueros que no se llevan con los suegros hay nueras que no se llevan con la suegra y es necesario usted entender que necesita abrir esos ojos dependizarse y luego los padres te van a ver wow te van a recibir como visita te van a tratar diferente con más amor te van a atender mejor pero mientras estén ahí siempre has rimado pleito tú vas a escuchar la guerra todas las cosas mire lo que dice Génesis por eso usted debe soportarse con lo que tiene ahora si usted ama a esa pareja debe de soportarse y unirse y vea lo que dice Génesis no de un consejo si ya cuando usted esté formalizado si usted esté como su pareja para procrear hijos y convivir aún mejor vea lo que dice la palabra cuando llega un problema porque siempre Satanás va a querer desapartarnos unos a los otros para que no vivamos en paz vea lo que dice Efesios 4.2 vea lo que dice con toda humildad y mansedumbre soportado con paciencia lo uno con lo otro en amor en amor el amor lo soporta todo usted ama a su pareja soportela usted ama tanto a su pareja pero hay cosas que no te gustan de ella que por eso no te las quiere llevar porque esto va a ser un problema amela eso se arregla todo se repara con amor si no con dureza no con crítica no juzgándole con amor el amor lo sufre y lo sana todo por eso ame lo que usted tiene pero le recuerdo múdese de la casa del suegro múdese de su papá y su mamá no vaya a meter no pastor vamos aparte usted sabe tenemos una casita al lado ahí al lado de la de mi mamá usted sabe pero estamos independientes no 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 esté en lo mismo es en el mismo patio que está usted debe de o rentar eso o vendérselo a un hermano o dejar que un hermano viva y usted irse por lo menos váyese a 20 minutos media hora una hora pero váyese sea visita mejor te lo aconsejo estar en lo mismo estar comiendo de vez en cuando en la casa de los suegros de su padre su madre la hija estará pegándose con un hermano y que las cosas no marchan bien la cosa debe de alejarte sé sabia sé sabio hijo que Dios quiere bendecirte de la única forma que Dios va a derramar la ventana de los cielos a tu favor es tú despegándote de los suegros es tú despegándote de tu padre y tu madre y no soy yo que lo digo en la palabra en Génesis 2.24 por tanto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne cuando dice dejará tiene que irse no dice quédese en el mismo patio en el mismo contorno no dice eso dice que tiene que salir de esa casa tiene que irse de ahí porque de la única forma que Dios puede bendecirte pero a veces no entendemos queremos seguir en la comunidad hay pastores que una casa paga mucho pero son dos la unión hace la fuerza son dos para Dios mirarte a ti Dios te bendice pero necesita tomar una decisión necesita tomar una decisión correcta exacta de irte de la casa irte con tu pareja repito de nuevo mayormente voy a decir esto mayormente en los Estados Unidos la jovencita sale preñada en la casa de su padre o en la casa de su pareja de su novio siempre quedan preñadas porque como aquí se paga mucho de renta una habitación vale 500 600 800 900 un estudio 1200 1300 depende el lugar y el estado hay estados que son más económicos hay estados que no que son más caros como en Nueva York los estados son muy costosos los precios son muy costosos en cualquier habitación te paga 800 o 600 700 pesos dólares estoy hablando mayormente la pareja se acomoda a los novios tienen sus relaciones en sus habitaciones sin estar casado ni nada y usted cree que eso está bien no está bien ahorita sale embarazada la persona entonces ya no quieren la hija y tienen que llevar esa ley mucho la soportan por la situación pero por eso es que hay tanto tanto rebuses hay tanta hay tanta guerra tanto pleito que en casa se vienen matando unos al otro porque este no aporta este nada más se come lo mío y las cosas son así por eso es necesario que antes de usted cometer un error cásese con su pareja únase sí puede hacerlo únase un casamiento no cuesta mucho en los Estados Unidos usted resuelve eso ¿sabe con cuánto? con 150 dólares 175 200 dólares haciendo la traducción de todos aquellos ante nacimiento y todas las cosas usted puede someterlo allí y casarse poner un día y casarse si lo primero es eso y luego usted se muda aparte con su pareja y los padres estarán contentos porque usted se ha unido con la persona que ama con la novia que ama que ahorita será su esposa por eso te aconsejo en este momento sé sabia sé sabio pero mayormente a los hombres a los hombres en este momento esos jovencitos que tienen su pareja está por ahí hágalo hágalo pero no lo haga por obligación hágalo por respeto hágalo para recibir la bendición de Dios Dios te va a bendecir es cuando Dios bendice la pareja cuando la pareja es bendecida cuando hace lo correcto mientras crees que no ahí es donde el hombre se prueba cuando es hombre pareja te voy a decir esto en este momento mayormente a la mujer le voy a decir esto dile a tu pareja a tu novio ponle te reto dile de esta manera mira yo no quiero vivir en la casa de mi padre estamos muy cómodos estamos muy acotejados debemos de dependizarnos aunque la casa sea de mi padre debemos de dependizarnos y saber cómo ser una buena pareja porque mientras el novio esté allá tú dándole cama tú dándole comida y todo él te va a soportar todo lo que tú quieras boche todo lo que tú quieras mientras él sepa que no está gastando nada pero ponle este reto si en verdad él te ama él va a querer tomar este reto y esta decisión que tú le vas a hacer para que puedan ser bendecidos le vas a decir tú estás de acuerdo a casarte conmigo por la ley a unirnos como pareja a lograr junto a ahorrar junto y lograr muchas cosas juntas tú estás de acuerdo tú estás de acuerdo a buscar un apartamento una casa conmigo y pagarle y trabajar los dos juntos tú estás de acuerdo si te dice que en este momento no es porque no tiene agalla como hombre es porque en verdad quiere vivir de las ventajas que están dentro de tu casa pero si tiene agalla y te dice claro que sí y que tú le repita que tú le diga esto de nuevo entonces ve buscando un apartamento porque no vamos a mudar si tú trabajas joven tú le vas a decir yo voy a poner la mitad y tú la mitad y seremos uno y voy a probar si en verdad tú me amas porque aquí no vamos a tener progreso aquí estaremos estancados aquí puedo salir embarazada y tú lo sabes aquí no estamos aprovechando de mis padres pero es necesario que seamos personas independientes para que Dios nos honre y nos vea Dios no nos está viendo como pareja no Dios ve la pareja unida cuando se unen una sola carne cuando se casan cuando forman lo que es un hogar muy fácil entrar a un hogar ya hecho y formar una familia ahí no se ya esa familia está hecha tú tienes que crear la tuya donde ahorita vienen los hijos y tú alegres vive en tu propio techo que tú estás pagando ahí es donde Dios bendice el esfuerzo de cada pareja pero mientras tanto que es lo que Dios te vas a bendecir por más cristiana cristiana que tú seas Dios no te va a bendecir porque la Biblia no miente dice la palabra en Sarmo 128 dice la palabra de Dios que Dios bendice la familia de la tierra y mira lo que dice bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que anda en su camino cuando comieres del trabajo de sus manos bienaventurado será y te irá bien tu mujer será como vi que lleva frutos y lo pondrá en tu casa y dice que cuando se sienten en la mesa a comer serán como árbol plantado wow eso es bello cuando tú te has independiente con tu pareja eso es bello cuando Dios te bendice eso es lindo cuando el Señor ve en ti aleluya cuando el Señor ve en ti que tú quieres avanzar quieres crecer pero es unido a tu pareja que el problema tuyo no lo sepa ninguno de tu familia solo tú y tu pareja que se sienten a dialogar que tomen las cosas vamos a arreglar esto mi amor que tenemos muchas cosas que hemos logrado ya el hijo ya esto y Dios comienza a bendecirte este tema especialmente para personas que no están casadas ok no es para parejas que ya tienen años unidos y tienen problemas no 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 ese tema no es para ellos este tema es para aquellos jovencitos que en este momento conviven con la novia tienen relaciones y hay muchas que han quedado embarazadas y tienen hijos y terminan sin pito y sin flauta sin el esposo que se fue le salió corriendo a la situación porque no tomaron una decisión antes de cometer el error y hay personas que en este momento pueden estar observándome que ya han cometido ese error pero hay otros que no lo han cometido pero están viviendo junto con su novio y se están aprovechando ambos por no formar lo que es una pareja una sola carne y vivir aparte de los padres yo quiero que este mensaje yo creo que este mensaje yo creo que le está hablando a muchas personas de esas y quizá padre en este momento usted como padre escuche esto usted como padre debe aconsejar sus hijos y decirle ven acá vamos a sentarnos vamos a tener una reunión contigo seriamente que tú eres la hija de nosotros tú estás metiendo dentro de la casa estás entrando a tu novio se trancan ahí tienen relaciones ahorita tú puedes salir embarazada no mami yo me cuido no reciba esa palabra usted si ya ha cometido errores con su novio hay trancado yo quiero que usted dígale a su novio que se casen por la ley y se muden aparte y si usted logró convencer a su hija óigame bien convenció a su hija le aseguro que cuando ella se mude será bendecida mientras tanto va a traer el problema y consecuencias que ahorita madre te van a pesar a ti no esperes que tenga un hijo óigame bien no esperes que tenga un hijo que salga embarazada para tú luego quererla echar de la casa decirle ya tienes que mudarte etcétera habla y siéntate ahora que al tiempo habla y siéntate ahora que al tiempo porque Dios quiere bendecirla así como te ha bendecido a ti ya con tu hogar tu familia si quiere bendecir a tu hija y mayormente lo voy a decir claramente el 85% o el 90% de la jovencita como los jovencitos tienen relaciones eso de que de noviazgo de besito y todo eso eso era antes donde el padre se sentaba al lado de la hija y lo veía comiendo gallina aunque no comían nada solo se miraban a los ojos se sonreían ya tu sabes loco por comerse pero no estaba la oportunidad mucha gente agarraba y apagaba la vela cuando daban la espalda para poder darse un beso hoy en día no hoy en día ya no hay que estar al lado de los suegros hoy en día para la habitación y trancado ahí y ahí hacen un mundo una película usted sabe por eso es necesario de que usted tome la consecuencia a tiempo para que luego no venga el error y que usted como padre ay se me olvidó decírselo teníamos que sentarnos ya es tarde hágalo ahora como padre si usted quiere ver un buen progreso de sus hijos no que ya no esté en eso ya esté en estudio sí pero tranca el novio ella sale por ahí usted no sabe qué hace ya los hijos no le cuentan nada a los padres le puede chequear el teléfono eso se borra por eso si usted cree que este consejo esta palabra fueron edificantes para tu vida entonces tómalo en práctica y no deje no te duerma porque si te duerme dice un refrán el camarón que se duerme se lo lleva la corriente el camarón que se duerme lo echan en el caldero por eso en este momento padre sea sabio no importa el país donde tú viva no importa el país donde tú viva no pastor eso sucede en los Estados Unidos no eso sucede en el mundo entero por eso usted debe de aconsejar a sus hijos ahora ahora aconseje sus hijos para que ahorita no le pese amén nada para mí fue más que una bendición haber traído esta palabra para tu vida puede tomarlo como un retiro puede tomarlo como un consejo puede tomarlo como una prédica que te van a sanar pero lo importante es que edifiquen tu vida amén así que en el poderoso nombre de Jesús te bendigo poderosamente ya tú sabes si sientes que este mensaje te habló le habla a tu vecina a tu hermana a fulana a fulanito entonces tómalo como consejo y sigue compartiendo en el nombre de Jesús de Nazaret bendiciones para tu vida en el nombre de Cristo amén amén Gracias por ver el video.